Y el momento más oscuro de la noche, me asustó antes del amanecer, rollo de un rayo de luz, aparece en la marca de un nuevo día, señor López. Y es momento de empezar desde ese luz, y es momento de empezar otra vez. Yo sé que mañana volverá a salir el sol, te sentirás mucho mejor, si me entregas hoy tu vida y tú llevas mal, tu cadena no tendrás, te sentirás la libertad, si me entregas hoy tu vida y yo sé que mañana. Yo sé que mañana, 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 volverás a salir el sol. Si tú le crees, la cadena romperás, si tú le crees, una bolilla, tú verás, si tú le crees, en la vida, te ayudará. Y solo quédale y verás, él está al lado de tu corazón, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas amor, solo te voy a te entregas a Dios y él te darás sin ese amor. Yo sé que mañana, yo sé que mañana, yo sé que mañana, yo sé que mañana, volverás a salir el sol, te sentirás mucho mejor, si me entregas hoy tu vida y tu corazón. Yo sé que mañana, tu cadena no tendrás, tu cadena no tendrás, tú sentirás la libertad, si me entregas hoy tu vida y yo sé que mañana. Yo sé que mañana, yo sé que mañana, yo sé que mañana, yo sé que mañana, si yo sé que mañana, volverás a salir el sol. Solo atrévete, abre tu corazón, atrévete a sentir una nueva ilusión, solo atrévete, un nuevo día tú verás, solo atrévete, y no te arrepentirás. Y sale el sol para tu corazón, no te arrepentirás, no te arrepentirás, no te arrepentirás, no te arrepentirás, no te arrepentirás. Yo sé que mañana, yo sé que mañana, yo sé que mañana, volverás a salir el sol, te arrepentirás, no te arrepentirás, no te arrepentirás. Yo sé que mañana, yo sé que mañana, yo sé que mañana, si yo sé que mañana, volverás a salir el sol. Alabanza Urbana, Señor López, DJ Blaster, Mano de Hierro, Bamboteo Music, Ronyo, 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 J-Cos. Oh, 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 yo sé que mañana, yo sé que mañana, volverás a salir el sol. Oh, 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 si yo sé que mañana, volverás a salir el sol.